Con alegría y pasión patria, militantes y seguidores del proceso bolivariano plenaron las instalaciones del gimnasio Gustavo Maza para iniciar la ofensiva revolucionaria en respaldo al candidato a la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, Jesús Figuera y los postulados aconsejales. Las 54 unidades de batalla Hugo Chávez del municipio Simón Rodríguez y el pueblo organizado se enfilan para el compromiso vital del 8 de diciembre para conquistar la gran victoria revolucionaria del poder popular. Nosotros nos mueve el amor y nosotros vamos a mantenernos desplegados en la calle para demostrar que aquí en el Tigre existe hombres, mujeres, combativas, combatientes que vamos a lograr la victoria perfecta este 8 de diciembre. Aquí está el pueblo chavista dando la cara, dando la batalla, luchando para lograr la victoria, perfeccionando la maquinaria. Por eso este 8 de diciembre estamos afinando la maquinaria aquí en el comando municipal del municipio Simón Rodríguez para así ganar y obtener la victoria del 8 de diciembre. Muchísimas gracias. Estamos organizados, estamos convencidos de que vamos a obtener la victoria. Es ampliamente necesario que la logremos. Estamos convencidos de que sea así. La unidad va a ser la base de nuestro trabajo. La unidad va a ser la base de nuestro trabajo.